¡Hola! Vamos, no tenemos tiempo Ay, no te caigas Que nos van a hacer quedar mal Lo siento Oh, hola Es la cámara No se piensen que estamos robando algo No, 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 no Ouch Ay, pero esto es una cámara de seguridad ¿Qué nos va a hacer? Pero hay gente mirando Tenemos que caminar a la clase Pero la verdad Hoy no hay nadie en la clase ¿Por qué? Porque la gente se ha tenido unas vacaciones todas Y menos nosotras Ah, bueno, pero tenemos que ir todavía Vamos, el autobús Vamos a sentarnos aquí Yo conduzco Cuidado A la clase A la clase A la clase Gracias por ver el video.